Giovanni Bellini. Alegoría sagrada. Se trata de una obra que encierra un gran misterio, pues no está muy claro su significado. Se cree que podría tratarse de una alegoría de la redención. La escena tiene lugar en una terraza de mármol decorada con diversos motivos geométricos de distintas tonalidades azules y naranjas. Podemos reconocer a San Sebastián con una flecha atravesando su cuerpo, y a San Job mientras adoran al niño, que se divierte jugando con unos niños. En la zona izquierda de la composición vemos a una mujer cubierta con un manto oscuro que parece vigilar a los niños con cierta atención. En segundo término, y tras la barandilla, observamos una curiosa figura de San Pablo ataviado con ropas de color rojizo, que se dedica a ahuyentar con una espada a un hombre con atuendo oriental, probablemente un hereje. Al otro lado de la orilla vemos una cruz que indica la presencia de la ermita de San Antonio, personaje que vemos descender por las escaleras. Muy cerca, y tan sólo visible a través de una mancha roja, un pastor vela por su rebaño de ovejas. Es probable que esta obra fuera un encargo hecho por Isabela de Este, aludiendo a ella como una fantasía para ser colocada en un pequeño estudio de mantua. Notas. 1. El paisaje que vemos al fondo de la composición otorga un cierto realismo al resto de la obra, pues vemos como algunos hombres proceden a realizar sus tareas domésticas. 2. Un centauro aparece a medio camino entre el pastor ocultado tras las sombras y San Antonio, acentuando el carácter fantástico en el que se sumerge toda la obra.